La primera vez que canté esta canción, era muy jovencita, y la canté porque me gustaba y porque me tocaba. Esta vez la voy a cantar después de 17 años, por otra razón. Se la quiero dedicar a Ricardo porque fue un regalo, un regalo que a mí me lanzó una carrera de mucha alegría. Gracias, Ricardo. Estoy vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra. De nada sirven las ilusiones, si una canción jamás podrá parar la guerra. Hoy canto solamente por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual, cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón. Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor. Estoy vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Cantar me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. Qué tontería cantarle al mundo pidiendo amor y que haya paz en todas partes. Si nadie escucha lo que nacido, cantar me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual, cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el Corazón, me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor. Que los problemas son de cada cual, cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón Me da lo mismo el río que la mar, por eso hoy solo canto por cantar